Actualmente en España existe una controversia sobre la práctica de la osteopatía. Los fisioterapeutas dicen que es intrusismo practicar la osteopatía sin ser fisioterapeuta y los osteópatas defendéis vuestra identidad. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? La osteopatía es una disciplina que actualmente está fuera de un concepto ortodoxo. Es decir, la fisioterapia se estudia dentro de las universidades españolas y siempre es un concepto ortodoxo. Es decir, son los médicos los que imparten parte importante de esas asignaturas junto con los fisioterapeutas. Por lo tanto, van a estudiar las alteraciones que pasan en el cuerpo humano, alteraciones mecánicas, desde un punto de vista fisiológico. Es decir, van a trabajar etiquetas como puede ser una tendinitis, como puede ser una periartritis, como puede ser una capsulitis, como puede ser una lumbalgia, una ciática, como puede ser un esguince. En la osteopatía no caben esos conceptos. Esos conceptos son etiquetas médicas. El osteópata estudia otra manera de entender al cuerpo. Por lo tanto, no podemos estar a la misma altura. Debemos cada uno contemplar o mantener su propia identidad. Entonces, el fisioterapeuta siempre será bienvenido a hacer estudios de osteopatía. Lo mismo que los médicos pueden realizar perfectamente estudios de osteopatía. Pero el concepto de trabajo es un concepto totalmente diferente. Por lo tanto, nosotros luchamos por que la osteopatía sea libre como en el resto de Europa. Es decir, que mantenga su propia idiosincrasia, su propia manera de entender la enfermedad y la salud. Y que en las cosas en las que se pueden dar la mano y en las cosas en las que se pueden colaborar, pues evidentemente podamos llegar a una buena colaboración. ¿Cómo ves el futuro de la osteopatía en España? El futuro está un poco complicado. Se ve un poco complicado. La osteopatía es un pastel muy goloso que muchos quieren abarcar. Por lo tanto, no sé lo que nos va a deparar. Me gustaría que el futuro fuera óptimo para la osteopatía. Yo creo que debe pasar por una regulación a nivel europeo. Que debemos mantener un poco la identidad como en Inglaterra o como en Francia. Es decir, que son carreras bien diferentes. Quien quiera ser médico debe estudiar medicina, quien quiera ser fisioterapeuta debería estudiar fisioterapia y quien quiera ser osteopata debería estudiar osteopatía. Es decir, son tres disciplinas perfectamente diferenciadas. Por lo tanto, el futuro actualmente lo veo un poco negro desde el concepto de que si la osteopatía puede formar parte de una ortodoxia, se pierdan aquellos pilares que nos han hecho de esta medicina algo importante. Entonces, me imagino que si la osteopatía formara parte del Sistema Nacional de Salud, tal y como estamos, pues un osteópata tuviera que ver a 30 o 40 pacientes en una mañana. Eso sería inviable. Al final, utilizaríamos solo técnica y no haríamos nada más. El osteópata, cuando conoce y cuando domina el concepto de trabajo, necesita tiempo para poder trabajar con los pacientes, para poder interrogar, para poder explorar. Nosotros decimos que el diagnóstico es el tratamiento y el tratamiento es el diagnóstico. Es decir, no hay una parte solo diagnóstica y una parte donde yo trate, sino que cuando veo a mi paciente, empiezo a trabajar, empiezo a explorar, pero a la vez que estoy explorando, estoy tratando, a la vez que estoy tratando, sigo explorando, sigo viendo qué cambios están ocurriendo en el organismo, la densidad de los tejidos, la temperatura de los tejidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesitamos tiempo para poder trabajar con nuestros pacientes, que eso es en lo que la sanidad pública muchas veces se carece. Por lo tanto, creo que la osteopatía se debe mantener un poquito al margen de la sanidad. Gracias.